Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Es decir, aquí todos vamos a una. Incluso la asociación, la Vita. Estamos cerrando ya un programa de actividades completísimo. Prácticamente desde hoy hasta el 31 de agosto. Por supuesto, todas las semanas hay actividades. Y casi, casi, podría decir que casi todos los días. Pero bueno, sobre todo, animaros a que acudáis este sábado ya al inicio de las sesiones de un ciclo de cine. El sábado os entregaremos estos folletos. El MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que está en León, como sabéis. Bueno, pues ha tenido una genial iniciativa este año. Que es contar con siete museos de toda la provincia. Siete museos enclavados en zonas rurales. Uno de ellos el nuestro, el Museo de la Fábrica de Alinas de Bordoncillo. Y gracias al MUSAC vamos a poder proyectar seis sesiones de cine. De cine documental. Cine de variedad de tipo, ya lo veréis. Pero sesiones muy interesantes que seguro que ya digo os van a gustar muchísimo. Porque bueno, yo he estado un poco viendo el programa y algunos de los documentales. Y la verdad que están muy bien. Vamos a empezar este sábado con unos documentales antiguos. Prácticamente casi de la misma época en la que se construyó nuestra fábrica. De los años 40, 50, 60. Vamos a ver un poco oficios tradicionales. Bueno, pues actividades tradicionales del mundo rural. Luego tendremos otra sesión que va a coincidir además con la semana cultural que organiza la Vita. La primera semana de agosto. Esa semana también la jornada del cine la hemos cambiado. Y va a venir una directora de cine que nos presenta un documental sobre la mujer rural. Mujer rural en el camino a la igualdad. Y bueno, pues viene como ha ido al dedo a esa semana cultural. Vamos a traer también a una directora chilena que nos va a traer un documental también muy interesante. Está por confirmar todavía su asistencia pero casi seguro que va a venir. Van a venir otros dos productores también de un documental que se está haciendo sobre el embalse del Riaño. Bueno, deciros que va a ser un ciclo muy interesante y que bueno, pues a parte de la proyección que vamos a tener aquí en la sala, bueno, pues teniendo a sus directores y a la gente de producción de esos documentales, pues vamos a poder debatir con ellos, que nos expliquen cómo han hecho sus obras. Y bueno, pues va a ser yo creo muy enriquecedor para el museo y bueno, pues para todos, ¿no? Bien, estamos, sabéis que bueno, pues el fin de semana del 7, 8 y 9 de agosto, pues también celebramos el aniversario del museo. Vamos a cumplir el primer año y también estamos organizando una actividad que queremos que sea importante para conmemorar ese primer aniversario. Y bueno, pues nada, deciros también que hacia la primera semana de agosto ya se está acordando una nueva exposición de pintura y de escultura que nos va a traer el Instituto de Oroes de Cultura. Esta mañana, si alguno os habéis pasado por aquí, habréis visto el camión del instituto y bueno, pues estamos ahora justo cambiando la exposición y nos va a traer una exposición muy importante con autores de mucha categoría y que la inauguraremos, bueno, ya digo, si no es la primera semana de agosto, incluso a lo mejor a finales de julio, porque ya va a estar colgada desde este fin de semana. Bueno, lo dicho, os voy a presentar, sin más preámbulos, a los ponentes de esta tarde. Son miembros de la Asociación Científico-Cultural Zambola Proto-Histórica. Son dos arqueólogos, José Sastre y, perdona, Óscar Rodríguez, que es que la acabo de conocer ahora, Óscar Rodríguez. Bueno, como veis, son arqueólogos y, bueno, pues tienen, llevan una asociación que, bueno, pues yo creo que es digna de reconocimiento por su trabajo. Llevan excavando ese yacimiento desde el año 2007, un yacimiento que ahora nos van a explicar en la ribera de Lesla, en la zona de Santolaria de Tábara, en la provincia de Zamora, como os decía, en el embalse de Rico Bayo para que todos nos ubiquemos, ¿no? Es un yacimiento muy interesante, bueno, yo no voy a hablar de él para que lo comenten ellos, pero sobre todo quería destacar que, bueno, pues aparte de su actividad como profesionales de la arqueología, que nos van a relatar, bueno, pues son una gente muy inquieta, bueno, llevan realizando varios congresos de arqueología, yo he podido participar con ellos en alguna ocasión en Zamora, en León, bueno, pues realmente es una gente que se mueve muchísimo, publica muchísimo y hace muchas actividades relacionadas con este mundo y sobre todo enfocadas a sacar de, bueno, pues de los laboratorios, de las universidades, de las escuelas, esa labor tan dura que hacen de la arqueología y un poco mostrarla de cara al público. Ellos nos han traído su exposición de fotografía, que está ahí en la sala que acabáis de visitar y si no, bueno, luego va a estar hasta finales de este mes, una exposición fotográfica de esas labores de arqueología y, bueno, pues han querido también acompañarnos esta tarde para, pues ellos de su propia voz explicarnos todo este trabajo magnífico que hacen. Les damos, por supuesto, las gracias por su asistencia, por desplazarse desde Zamora hasta Boroncillo y, bueno, pues simplemente gracias de nuevo y a los esposos escuchamos. Bueno, muchas gracias a Javier por esta presentación que nos ha hecho y a todos los presentes por estar aquí y asistir a la presentación que vamos a hacer un poco complementaria de la exposición fotográfica que podéis visitar luego. También felicitaros por el magnífico museo que tenéis aquí, que nos parece algo totalmente impresionante y que tiene un valor muy interesante para dar a conocer a la sociedad. Aquí vamos a hacer una breve presentación de las actividades que hace nuestra asociación tanto a nivel de difusión cultural como de investigación, que son los tres ejes principales que hemos contemplado dentro de la actividad de la Asociación Cultural Zamora Protestórica. Nos vamos a centrar en un enclave como es el Castillón, muy cerca de aquí. Como ha mencionado antes Javier, situado en la localidad de Santuaria de Tabara. Bueno, dentro de las labores que hemos mencionado yo voy a empezar explicando las labores más propias de investigación y mi compañero ya va a entrar con un poco más los materiales arqueológicos y la propia difusión. Antes de abordar cualquier tipo de intervención arqueológica lo que hemos realizado siempre son una serie de prospecciones y tal. Trabajos de campo para conocer todo lo que es el medio físico, el medio geográfico y los yacimientos arqueológicos antes de poder abordar cualquier tipo de excavación como la que vamos a ver. Una vez terminada esta primera fase ya es cuando comenzamos a abordar las excavaciones en área. Primeramente con pequeños sondeos que poco a poco vamos ampliando según las necesidades de la investigación y los resultados que vamos obteniendo. Como veis hay muchas actividades que complementan el trabajo arqueológico. No solamente está la excavación o la prospección sino que todo esto se tiene que ver complementado por una actividad de registro. O sea, el trabajo arqueológico lo que hace es destruir en cierto modo el terreno y lo que estamos obteniendo finalmente es la recopilación de datos, de imágenes, fotografías, dibujos que nos van a permitir después reconstruir cómo estaba formado un determinado poblado un yacimiento arqueológico. Todo esto se ve acompañado por otro tipo de nuevas tecnologías que nos van ayudando a complementar el trabajo arqueológico como son el registro topográfico, los trabajos de laboratorio en los cuales vamos haciendo los inventarios de materiales, las limpiezas que después nos van a permitir conocer qué tipo de cultura era la que tenía la gente que poblaron ese determinado lugar. Todo esto se ve acompañado de, como os decía anteriormente, de dibujos, tanto dibujos de campo como de materiales. En este caso los dibujos que realiza la diseñadora Patricia Fuentes con algunas de las cerámicas más significativas que vamos a ver posteriormente. También hemos hecho diferentes trabajos con empresas de Castilla y León vinculados a lo que es principalmente magnetometría, que es el análisis del subsuelo antes de hacer ningún tipo de excavación. Esta nueva tecnología nos permite conocer zonas donde hubo algún tipo de actividad humana, donde había hornos, donde había viviendas y nos permite, antes de abordar cualquier excavación, conocer que allí sí que hubo una ocupación humana. Ya centrándonos en el yacimiento del Castillón, en Zamora, nos encontramos con un poblado un poco atípico dentro de lo que sean los castros que habitualmente conocemos. La ocupación más antigua que tiene se trata de unas pinturas rupestres situadas en un pequeño abrigo que datarían del periodo neolítico. Después hay una ocupación de la Edad del Hierro muy destruida por los niveles que son unos que estamos investigando actualmente, centrados en los siglos V y VI, ya dentro de lo que sería el territorio sueco. Bueno, ahí tenemos una imagen aérea para que podáis ver el sitio, que es toda la zona central que tenemos despejada de árboles y alrededor está cubierto por una muralla, que es la línea de árboles que tenemos marcada. En estos años hemos realizado diferentes excavaciones arqueológicas, como las que veis ahí marcadas en la zona norte y oeste de la muralla. Bueno, ahí veis, en azul están las excavaciones que hemos hecho los sondeos en la muralla norte y oeste. En verde estaría la zona metalúrgica y en rojo están las áreas habitacionales, las viviendas, que es lo que vamos a vivir ahora posteriormente, cada uno de ellos, diferentemente. Y esa morada, el morado, es la última vivienda que hemos excavado, que sería posterior en el tiempo a la roja, una serie del siglo V y tal, del siglo VI. Después de todo el trabajo de campo, las prospecciones, la topografía, lo que tenemos es una imagen como la que podéis ver ahí, donde veis muchas líneas, muchos colores, muchos cuadrados, que lo que nos hacen es representar la topografía del poblado, con la doble muralla que tiene, las 25 estructuras habitacionales que hemos documentado hasta el momento, en la escuela nosotros solo hemos excavado dos de ellas, estamos ahora en un sitio de más de cuatro hectáreas, los hornos metalúrgicos y la muralla. Y con esto ya tenemos una visión bastante importante de cómo sería el poblado, la gente que ocupó este sitio y las características que tendrían mismo. Ahora vamos a explicar un poco cada una de las zonas donde nos hemos ido centrando para que tengáis una idea general del sitio. Principalmente desde el año 2007 nos hemos venido centrando en las excavaciones de la muralla oeste, donde se documenta ya lo que es una muralla de época sueva del siglo V con una anchura que iría de los dos metros y medio a los tres metros y en algunos puntos alcanzaría hasta ocho metros de altura conservados. Por lo cual estamos hablando de una muralla muy potente. Por contra, en la muralla norte nos encontramos con algo bastante curioso, como son derrumbes que sufre la muralla y reparaciones, lo cual nos explicaría que la muralla estuvo en funcionamiento más tiempo del que pensamos en un principio. Más allá del siglo VI probablemente perdurase hasta el siglo VII con diferentes reparaciones. Para ello hemos realizado luego también un tipo de ilustraciones trabajando con un ilustrador de Valladolid para poder representar cómo sería la muralla. Una vez realizadas las escalaciones, analizados los materiales y con toda la documentación, poderos mostrar de la mejor forma, más visual, cómo sería este tipo de muralla. Ahí hemos intentado plasmar la altura que tendría y sobre todo una característica muy importante de esta muralla como es el color rojizo de las piedras. Son cuarcitas muy rojas, lo cual le daría un aspecto muy importante a todo el poblado. La segunda zona que hemos excavado es la zona metalúrgica, quizás una de las más importantes para nosotros por toda la información que nos dan. Esta es una imagen de lo que nos encontramos al llegar a campo. Unas pocas piedras, cuatro piedras hincadas y poca más información. Pero ya con todo el trabajo de prospección nosotros ya tenemos ahí la idea de que nos encontramos ante unos hornos por la gran cantidad de escoya que había en esa zona. Una vez que comenzamos los trabajos, nos empezamos a topar ya con tres hornos metalúrgicos de reducción de hierro, de los cuales hemos obtenido más de 90 kilos de escoya de hierro. Hemos trabajado con la Universidad Complutense de Madrid, laboratorio de geometalurgia, analizando tanto el mineral de hierro que tenemos en los hornos, las escorias y los materiales metalúrgicos, como con el mineral de hierro que hemos recogido en la zona de la Sierra de la Culebra, que está a unos 30 kilómetros del poblado. Y gracias a estos análisis sabemos hoy en día que con total seguridad de que el hierro que tenemos en el castillo, que están reduciendo en estos hornos para fabricar diferentes herramientas, se traía directamente de la Sierra de la Culebra. Lo cual ya nos habla de toda una red metalúrgica vinculada con todo lo que es la producción metálica del hierro. Aquí vemos algunas de las diferentes imágenes del proceso de excavación que nos ha llevado a esta zona, en la cual hemos invertido más de 5 años de excavaciones, pero que nos permite conocer ahora perfectamente cuál era todo el proceso metalúrgico del castillo. Como os decía anteriormente, lo que hemos encontrado son 3 hornos, son las estructuras esas ovaradas que tenemos ahí, y por debajo de una de ellas nos encontramos, indicado con una flecha, otro posible horno. Lo cual ya nos está diciendo que los hornos estuvieron activos durante mucho tiempo. Y lo cual le da una mayor importancia a todo lo que es la metalúrgica del hierro. Aquí tenéis una reconstrucción ideal de todo lo que sea el proceso, tanto de la extracción del mineral de hierro a la Sierra de la Culebra, en la selección del propio mineral, y luego el proceso de reducción y la fabricación de los diferentes elementos metalúrgicos. Por lo cual estaríamos hablando de una sociedad muy especializada en lo que es el trabajo de la metalúrgica del hierro. Una de las zonas que más información nos da es el área habitacional, en la cual hemos trabajado ininterrumpidamente desde el año 2007, y en la cual seguimos trabajando también durante la campaña de 2015. Esta es la imagen que nos encontramos en el primer día de excavaciones, y después de todos estos años de excavación lo que tenemos es una gran vivienda de unos 20 por 15 metros, lo cual nos está hablando de una vivienda bastante grande, con ocho habitaciones perfectamente documentadas, que en la cual fue destruida por un incendio. Gracias a la intervención del último año, sabemos que después de ese incendio, la gente no abandona el poblado, sino que siguieron viviendo allí. También reutilizaron parte de la vivienda con otros objetivos para crear unos hornos cerámicos, y siguieron utilizando el poblado al menos hasta finales del siglo VI o principios del siglo VII. La vivienda del siglo V no sería propiamente una casa, sino que sería un lugar de almacenamiento, en el cual hemos encontrado una gran cantidad principalmente de fauna y de recipientes para almacenamiento. Aquí veis algunas de las imágenes de las habitaciones, arriba del todo veis una estructura circular, que sería un horno de dos metros y medio de diámetro, para la fabricación seguramente de elementos como botellas, ladrillos, dedicados a la construcción de las propias viviendas. Y el resto de habitaciones serían las zonas de almacenamiento, donde se encontraban todos los materiales de fauna que hemos recogido, dentro de los cuales sobresalen una gran cantidad de aves, principalmente gallinas, pero también hay restos de ciervos, hay muchos restos de ovejas, de cabras, y sobre todo un material muy importante como son los peces. Hemos encontrado bastantes espinas de pescado, que es una suerte que se encuentren bien conservadas, ya que no suelen localizarse en el registro arqueológico. Y asociadas a estos restos de peces, hemos encontrado también pesas de red, lo cual nos está indicando que la pesca durante el siglo V en el río de Desla era muy importante. Aquí tenemos ya luego la reconstrucción de toda la vivienda, una vez realizados todos los dibujos, en color naranja tenemos los diferentes hornos que hemos ido encontrando, y todas las ocho habitaciones representadas. Y ya una vez obtenidos esos datos, podemos pasar a hacer una reconstrucción ideal de cómo sería la vivienda. Con las diferentes zonas, pues talla de un porche que utilizaríamos para hacer trabajos como molienda de cereales, paralilado, en la zona propiamente de almacén donde despiezarían los animales, los trabajarían, y luego las otras zonas dedicadas a almacenamiento, tanto de la cerámica como sobre todo de cereales y otro tipo de productos. Y ahora mi compañero va a pasar a explicaros los materiales arqueológicos. Bueno, vamos a continuar. Hemos hablado de lo que es la excavación propiamente dicha, las estructuras que se han visto en las fotografías, y ahora vamos a trabajar con las otras dos fases, que son el tratamiento de los materiales, que es de todo tipo, escorias, cerámicas, hueso, cristal, de diferentes materias primas, y para completarlo todo, la difusión, que es lo que estamos haciendo hoy. Así cerramos un poco el círculo desde el inicio de la excavación hasta la difusión y la explicación de los resultados. Los materiales arqueológicos que encontramos, nos los encontramos en fragmentos, bueno, empezamos con la cerámica, en fragmentos de cerámica, que luego trabajamos en el laboratorio, limpiándolos de toda la tierra y todo lo que tienen, y tratando de unirlos entre sí, los que se pueden unir, para ir dando formas a las piezas cerámicas. Para nosotros, para los arqueólogos, la cerámica es muy importante, porque según sus formas, según sus usos, según las técnicas de cocción, y según la decoración, podemos fechar de manera relativa, darle una fecha relativa a ese asentamiento. Aquí tenemos tres muestras cerámicas que nos ayudaron para fijar la fecha del asentamiento, pues eso, a finales de la época Tierra Antigua, a principios del mundo alto medieval, y lo importante es que aquí vemos tres usos diferentes de cerámica, usos de cocina, uso de almacenaje, un uso un poco más de lujo, si podemos decir así, con las decoraciones, pero lo importante para nosotros es saber identificar las formas, los tipos y las decoraciones, por eso es tan importante el trabajo con el material. Aquí tenemos una de las piezas que reconstruimos y que restauramos, se completó para poder obtener la forma completa, este cuenco que está expuesto además en el Museo Acrólgico de Zamora. Aquí tenemos más formas, pues aquí vemos, por ejemplo, parte de una copa, un aspecto muy importante del castillón, es que aparte de que aparezcan muchas piezas cuantitativamente, aparecen también cualitativamente, son muy importantes, es decir, son formas muy diferentes, decoraciones muy diferentes, hay una gran variedad de usos, de formas, de decoraciones, como podemos seguir viendo aquí, piezas más de almacenaje, un poco más toscas quizás, algunas de ellas son decoraciones en la boca, de la pieza, otras sin decoración, más grandes para almacenar, lucernas también, otra tipología de cerámica hemos encontrado, pues para rellenar de aceite y utilizar como lucernas en la antigüedad. Y acabando los materiales de cerámica, vamos a ir tratando también los materiales de otras materiales primas, en este caso, por ejemplo, de metal, aparte de las escorias, de los restos del trabajo con el metal, se encuentran herramientas y formas fabricadas. En este caso tenemos la punta de un arma que encontramos, creo, en la campaña anterior, o hace un par de campañas, en esa zona interior del yacimiento, que nos ayudó para ir completando un poco la cronología también. Tenemos piezas como clavos, cuchillos, partes de herramientas, esa a lo mejor un poquito difícil de identificar por todo el óxido que tienen, espátulas, herramientas en el trabajo, metalúrgico y una herradura. Y dentro de los materiales metálicos, aparte de aquellos que se utilizaban para hacer herramientas, también nos hemos encontrado con dos objetos bastante importantes del yacimiento hechos de metal. El objeto que tienen a su derecha, si no me equivoco, este que estoy señalando ahora, es un osculatorio, es un objeto muy poco común en los entornos arqueológicos. Nos apareció en la campaña del 2007-2008, creo recordar, y hay muchas interpretaciones para este objeto, desde que se utilizaba como parte de un uso, de una rueca, manual, o se utilizaba en el rito de misa para dar el lugar del beso, de la paz que se da, en muchas ocasiones se entregaba este objeto. En otras interpretaciones es que está asociada al mundo femenino, hay varias interpretaciones. Y el otro objeto es parte de una fíbula, de una hebilla, que se utilizaba para ceñirse las prendas que les tira el hombro, o alquil de la broma. Estos dos objetos son importantes por lo bien que han llegado hasta nosotros y por los datos que nos ofrecen. Nos sitúan muy bien el yacimiento en una época concreta y con unas influencias culturales concretas, del mundo germánico, del mundo suevo que llega a finales del imperio romano. Aquí lo que tenemos son dos imágenes, no proceden del castillón, son dos imágenes, son dos estelas hechas de piedra, funerarias, que representan o que se utilizan para darle una explicación a esos objetos que a veces nos encontramos y que tenemos que interpretar. No sé si podemos ver la mano de la mujer, siempre aparece un objeto muy similar al que nos hemos encontrado y sí que viene interpretado como un objeto asociado al mundo femenino, en este caso como si fuera un uso, una roca para las labores domésticas. Después, aparte de la cerámica y el metal, también nos encontramos materiales hechos en vidrio, piezas de objetos de recipientes o cuentas de collán, materiales en piedra que son también bastante comunes desde simples afiladores o piezas indeterminadas utilizadas para afilar a lo mejor herramientas metálicas, hasta discos agujereados que tienen también múltiples funciones. Podían ser pesas para los telares, podían ser pesas para los tejados, para el cuelmo de los tejados, diferentes utilizaciones. y la parte inferior es la base, la basamenta de una columna, no solo nos encontramos esta parte de la columna, la parte de abajo, la parte de la basa. De hueso, esto es un botón de hueso, bastante, es pequeñito y, bueno, también nos da relativa información sobre los usos y costumbres de estas personas, cómo podían decorar su vestimenta con otros materiales, como por ejemplo el hueso. Luego la fauna, como decía José Carlos, en la zona del almacén nos hemos encontrado muchísimos restos de fauna, muchísimos restos de fauna que nos indican mucho de lo que comían y sus hábitos alimenticios. En este caso, bueno, hemos puesto una muestra significativa mandíbula, los dientes, sobre todo nos hemos encontrado por eso de ovecaprinos, cerdos y luego el mundo fluvial también es bastante importante, lo tenemos representando no solo con los restos de pescado y las pesas de red, sino que, bueno, también con conchas, esta concha, bueno, es la típica concha alaveira de Perugín, ¿no? Aparece, nos aparece en Castillón como un elemento significativo también de los usos y costumbres. Y para concluir un poco con los materiales, aunque en este caso no es un material, esto se encuentra a unos 30 metros por debajo del yacimiento, en lo que es el desfiladero que mira hacia el río Esma. Y aquí es un pequeño abrigo, una pequeña cueva cerrada en donde se encuentran, ahora veremos en más detalle, unas pinturas esquemáticas del lítico, del bronce, que es uno de los elementos más importantes del yacimiento. No sé si se puede apreciar, es una figura antropomorfa, una representación esquemática de una persona y los brazos, la cabeza, todo con trazos muy sencillos, un arte prehistórico, finales de la prehistoria, que trata de representar el mundo de una manera esquemática, con trazos, con líneas. Y, bueno, en este cartel viene representada un poco una parte muy importante de lo que es la excavación y el tratamiento de los materiales, que son los voluntarios que vienen a excavar. Nosotros aquí, hoy estamos aquí José Carlos y yo, pero bueno, la excavación y la asociación Zamora Proto Histórica son muchas personas y de entre ellos los voluntarios. Vienen voluntarios de todos los países, de todas las partes del mundo, de Australia, de Tanzania, de Canadá, del Reino Unido y de aquí de España, de la Universidad de León también han venido bastantes voluntarios a excavar. Y bueno, esto es un poco un compendio de todos los voluntarios y de todos los miembros de la asociación y el origen de cada uno de ellos, que es fundamental. Y ya para concluir, después de prospectar, buscar el yacimiento, después de una vez que lo hemos encontrado y que lo hemos excavado, después de trabajar los materiales, una parte muy importante es la difusión, es decir, explicar, devolverle a la sociedad lo que nuestros antepasados nos han dejado y nosotros estamos trabajando. Y dentro de la difusión, nuestra asociación tiene esa doble vertiente, investigar y difundir. Para nosotros es fundamental difundir, explicar todo lo que nos encontramos. Dentro de esa difusión vamos a ir viendo varios ejemplos. Este primero que tenemos aquí son los medios radiofónicos. El lunes, de hecho, hace dos días hemos tenido también una entrevista en la radio, es decir, utilizar en la radio los medios que están a nuestra disposición para poder explicarlo. Y en este caso, la Radio Universitaria de León que ha estado prácticamente desde el principio ayudándonos a difundirlo y en especial el programa tras las huellas del tiempo. Las conferencias, solemos dar varias conferencias a lo largo de la excavación en Santuario de Tábara y luego, asociado a la exposición de fotos que tenemos aquí, pues también explicar un poquito qué es lo que hacemos, ¿no? nuestra investigación y la difusión de los resultados. Aparte de esas charlas y esas conferencias explicativas, también realizamos algunas de ellas a nivel académico, a nivel científico, a diversas universidades, tanto de España como del extranjero. en el Museo de Zamora tenemos la imagen de abajo, por ejemplo, en Galway, en Irlanda, es decir, allí donde nos invitan, donde podemos ir a explicarlo, nuestra labor, pues si podemos, si podemos, vamos. Como decía Javier, también, la organización de congresos realizamos dos tipos de encuentros a lo largo de, desde el año 2011, creo recordar, realizamos dos tipos de encuentros. Uno, que son las jornadas de jóvenes investigadores del Valle del Duero para tratar de reunir a todos los jóvenes investigadores, que son a los estudiantes de Arqueología, de Historia, de Estudia del Arte, de Geología, de los investigadores de Castilla y León y de la zona de Portugal, del Valle del Duero. Y por otro lado, tenemos el Congreso Internacional que reúne ya a profesores de universidad, a profesionales de instituciones internacionales en estos congresos. Hemos realizado dos congresos internacionales en Zamora y las jornadas de jóvenes investigadores que cada año vamos a hacer la cuarta este año en Valladolid, en noviembre, la quinta, perdón, y cada año nos solemos reunir en una de las capitales de Castilla y León. Aquí tenemos imágenes de las jornadas en diferentes localizaciones. Tenemos en Zamora, en León, en Salamanca, en Segovia. Y ahora mismo tenemos aquí fotografías de imágenes de la exposición de fotografía que está aquí expuesta. Es una exposición itinerante que ha tenido un recorrido y sigue teniendo y esperemos que lo siga teniendo bastante largo. Ha estado en muchísimos sitios. Aquí tenemos una lista, pero ha estado en muchísimos sitios. En Zamora, ha estado en León, ha estado en Salamanca, en Ávila, ha estado en Madrid, ha estado en Extremadura, en Portugal, en Galicia, en algunos sitios. Y, bueno, cumple un poco la misma función con la que estamos hablando. Pues explicar a la sociedad cuál es el trabajo de los arqueólogos y las arqueólogas. El día a día un poco de los arqueólogos y las arqueólogas. La prensa escrita, los periódicos, los medios de comunicación escrita. También suele interesarse por su trabajo en verano y suele dedicarle algunas páginas a los trabajos que vamos haciendo. Los medios de televisión local y autonómica y nacional, también en este caso, televisión española. Y, bueno, aparte de ello, Coria, un profesional audiovisual de Zamora, también nos realiza medios audiovisuales de difusión que son también muy importantes porque la televisión y la imagen realmente es que lleva todo el mundo. El Museo de Zamora, como decíamos anteriormente, también tenemos una relación muy estrecha con el Museo de Zamora y parte de los materiales que nosotros sacamos están expuestos en vitrinas de manera permanente, en la exposición permanente, los que están en la parte derecha y que los colatorios y los dos cuencos prácticamente completos y luego también algunas exposiciones de carácter más temporal, que se pueden recoger algunos más materiales. Los talleres de arqueología los solemos destinar a los niños. Entonces, desde que estamos en Santa Eularia, mientras estamos excavando allí, solemos dedicar alguna de las tardes a explicarle a los niños que al fin y al cabo son el futuro y a todos nos interesa que sean responsables del patrimonio, explicarles un poquito lo que hacemos como arqueólogos y lo que nos vamos encontrando. Entonces, los talleres de arqueología van destinados a eso, a tratar de comunicar a los más pequeños la responsabilidad de conservar y difundir el patrimonio. Tenemos también un apartado de nuestra asociación, reconoce anualmente la labor, el trabajo de protección de otras asociaciones o de otras instituciones que se preocupan, que se esfuerzan, que luchan día a día por proteger y por difundir el patrimonio histórico. Entonces, llevamos cuatro premios, cuatro convocatorias de este premio y, bueno, nos juntamos, los miembros de la asociación, presentamos varios candidatos que hemos conocido a lo largo del año, museos, instituciones, asociaciones y votamos prácticamente y al final decidimos quién ese año puede recibir esa mención. Realmente, simplemente es una mención, no tiene un valor económico, pero, bueno, es una mención de unos arqueólogos y arqueólogos a otros profesionales de la arqueología, que es el que se preocupan de ello. En concreto, en la provincia de León, de hecho, se lo ha llevado dos veces, dos asociaciones, uno es la plataforma de Salvemos Lancia, que están encargados de proteger el yacimiento de Lancia, que está cerca de Masía de las Mulas, en León, cuando se estaba haciendo la autovía o no sé si se ha hecho ya, si se ha acabado Valladolid-León, que pasaba por ahí, pues, bueno, proteger un poco que ese yacimiento no se estropeara y otro es el programa de radio de la Universidad de la Radio Universitaria de León y otras asociaciones que se han llevado ha sido la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología de Madrid y este año el Museo de la Vía Romana La Humeda de Palencia. Cuando estamos excavando, ese mes de campaña de excavación, solemos llevar a los voluntarios a visitar un poquito los yacimientos y los monumentos más importantes de la zona en los que podemos ir. En esta imagen tenemos algunos monumentos de la provincia de Zamora, el San Pedro de la Nave, las lunas de Castro Torafe, el Campamento Romano del Patagonio, el Monasterio de Moreruela y, bueno, la imagen de Escaramaca también de Cerro San Vicente. Nuestro objetivo es llevarles a ver, pues, dentro del tiempo que tengamos, todo lo que podemos, ¿no? Y, bueno, también este año a ver si nos podemos acercar hasta aquí a que puedan venir a ver también la instalación del Museo de la Lina. Esto es una fotografía de los diferentes voluntarios que estamos, que vamos yendo año tras año y, bueno, hay bastante compañerismo, la verdad es que está bastante bien. Y los agradecimientos, ¿no? Pues, aquí vemos diferentes introducciones, diferentes imágenes corporativas, bueno, la Junta de Castilla y León, la Fundación de Caja Rural de Zamora y, sobre todo, la Asociación Cultural de Santa Eulalia de Tábara, que es el pueblito donde trabajamos, donde estamos excavando. Tienen que recibir nuestros más grandes agradecimientos porque sin su apoyo muchas veces no se podría realizar nada. Con todo esto queda un poquito, concluyo un poquito lo que es nuestro trabajo desde que comenzamos hasta que lo difundimos, lo explicamos y para cerrar un poco la presentación vamos a poner un vídeo sobre precisamente eso, ¿no? Sobre la protección, la importancia de la arqueología porque es un medio, una disciplina muy importante para recuperar el patrimonio, ¿no? Y en colaboración con una empresa de arqueología que es Flashback Arqueología se realizó un documento visual que se llama el Arqueo Manifiesto, ¿no? Entonces, vamos a ponérselo. No sé si se ve. De pequeño soñé con descubrir el Dorado, Troya e incluso la Atlántida. Cada día tuvo sentido se aprendí más que la anterior. Me senté a la historia, me acudí, me asusté y trabajé con una gestión de mano. Con un paro sinfocante o con un paro incluso yo estoy aquí. Anime ahora a seguir mi camino. Asistí al nacimiento de la sociedad, el arte y la tecnología. Contemplé las pirámides y leí la lengua de los parámenes. Conversé con reyes y pasé por sus palacios. Observé el nacimiento y el caso de la gente. Fui testigo de batallas, del sufrimiento de los vencidos y de la manera que no te hagan los vencidos de los celulares. Pero el sistema es único. Yo soy el teoreo. Yo soy el teoreo. Gracias el teoreo. Hola, mi vida es el teoreo. Yo soy 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 el teoreo. No es el teoreo. Yo soy el teoreo. También. Yo soy el teoreo. 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 Yo soy arqueóloga. Yo soy arqueóloga. Yo soy arqueóloga. Bueno, en el vídeo se ve en la nieve. De pequeño soñé con descubrir el Dorado, Troya e incluso la Atlántica. Gracias. 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 ¿De qué vivían? Vale. Principalmente, bueno, ya os decía, lo más importante que tenemos documentado es la fauna. La fauna nos explica principalmente qué es lo que ellos consumían. Principalmente es aves, ovejas y cabras. En menor medida hay vacas y cerdos. O sea, lo que es cabaña doméstica al fin y al cabo. Y luego puntualmente, como veíamos, tenemos una punta de jabalina, elementos para la caza. La caza podría ser un complemento. No sea lo principal, sino que sea un complemento. Igual que la pesca. La pesca también será un complemento bastante importante, ya que es una zona fundamental en ese sector. Aparte de esto, tendría que haber campos de cultivos situados al exterior muy importantes, que sobre todo porque nos hemos encontrado una gran cantidad de cerámica de almacenamiento. Ahora mismo estamos analizando el sedimento para recoger muestras de semillas. Tenemos muchas recogidas y tenemos que mandarlas al laboratorio para analizarse un trabajo que lleva mucho tiempo para que nos puedan decir exactamente qué tipo de cereales son los que consumirían y en qué cantidad. Es que eso también nos da un resultado muy interesante. Aparte de eso, el poblado se acertúa en una zona que hemos visto muy bien vinculada metalúrgicamente con la zona de la Sierra de la Culebra. Por lo cual habría una relación y una conexión fundamental. Aparte, hay elementos como son la concha de Vieira que mostraba Óscar, de origen atlántico, que nos demuestran una conexión y un comercio con las zonas atlánticas. Y sobre todo, el poblado se sitúa en una zona estratégica, que es una zona de vado del río Esla. Permitirían cruzar el río Esla en esa zona, de la zona situada más al este, de influencia visigoda, hacia la zona más al oeste de influencia sueva. Que ahí conecta un poco con lo que preguntabas de si serían suervos o lo que serían. Lo que serían realmente es la misma gente que vivía en el siglo IV, cuando caía el Imperio Romano, las élites que controlaban las típicas villas romanas. En el momento que pierden el control del Imperio Romano en estas zonas, ellos son los que pasarían a controlar esta zona. O sea, podemos decir que son los mismos indígenas, la misma aristocracia local, la que ocupa este sitio. Solo que estarían dentro de una zona de influencia en determinados momentos. Dentro del mundo suevo, ya cuando los visigodos se hacen con el control de toda la península prácticamente, dentro de una zona de influencia visigoda. Pero, en cierto modo, podríamos decir que son entidades un poco al margen, un poco independientes de las influencias de estos grandes centros de poder. Y, Oscar, ¿sí eso? Sí, ha preguntado a mí por la financiación y otros proyectos. Bueno, el Castillones es ahora. Es decir, es lo que vamos a hacer ahora en agosto. Y es en torno a lo que gira prácticamente, yo diría, actualmente el 80% de nuestros esfuerzos de la asociación. Pero la asociación nace o se desarrolla para realizar proyectos que tengan que ver, en principio, con la arqueología de Zamora, en principio, ¿no? Aunque la difusión nos lleve a pasar a las fronteras de Zamora, ¿no? Entonces, aparte de la excavación en el Castillón, solemos realizar prospecciones, que son visitas que no dañan el terreno, no remueven tierra, a otros yacimientos que estén dentro del entorno del Castillo, ¿no? Pues alrededor de cinco o seis, probablemente cada campaña, cinco o seis yacimientos solemos visitar, solemos prospectar en la zona de Santa Laura de Tabara, vamos, en la zona de Lesda. Y luego, en otras zonas de Zamora, en todo lo que tiene que ver prácticamente en el norte de Zamora, empezamos también en la región de Sanabria y llevamos una excavación dos años, estuvimos excavando en un castro de la Edad del Hierro y en la región de Sanabria. Y también estuvimos prospectando varios asentamientos allí. Es decir, aparte de la excavación, que es lo que más resultados nos da, lo que más esfuerzos nos consume también por otra parte, realizamos muchas prospecciones dentro del periodo de excavación y también fuera del periodo de excavación. Es decir, se realizan trabajos, proyectos en otros yacimientos, ¿no? Pero sí es cierto que de momento estamos más focalizados en el Castillón. Y utilizamos un poco los resultados del Castillón realmente como pretexto para explicar qué es lo que hace un arqueólogo, la importancia que tiene la conservación del patrimonio, la importancia que es, al fin y al cabo, el legado que nos pasan nuestros antepasados. Y luego, en relación a la financiación, pues es una búsqueda continua. Entonces, la asociación, aparte de todo esto que es el mundo de la investigación y la difusión, tiene también una parte de gestión y de manejo allá de los fondos. Entonces, la asociación nace, en principio, por eso, como un soporte para poder aguantar todos los gastos de la excavación. Pero es un soporte muy frágil, porque no somos tantos, no es una fundación, es una asociación muy humilde. Y, realmente, con lo que nosotros, con la asociación por sí sola, se puede hacer poco, ¿no? Y hemos pasado por diferentes medios de financiación, ¿no? Desde la fundación de la Caja Rural, que al principio, durante las primeras campañas, bueno, bastantes campañas, nos estuvo ayudando económicamente. No sé si llegaba un 15 o un 20% de todo lo que costaba la excavación, vaya. Pero, bueno, básicamente es un poco autofinanciación, hasta hace un par de años. Y hace un par de años seguimos autofinanciándonos mayoritariamente, pero cada vez el proyecto va creciendo, cada vez nos conocen más, cada vez hacemos más cosas. El yacimiento es muy grato, sale muchos resultados, nos conocen más y recibimos más apoyos, ¿no? Y el año pasado recibimos una ayuda de la Junta de Castilla y León. Este año también recibimos una ayuda de la Junta de Castilla y León para cuestiones de difusión, análisis de materiales, actividades culturales y de la cooperación transfronteriza España-Portugal, que suele hacer bastantes actividades también que tienen que ver en esa zona, ¿no? Y también acudimos un año, creo, hace tres campañas, puede ser, al crowdfunding. Pusimos una página en internet y, bueno, pues conseguimos los fondos este año, ¿no? Entonces creo que un poco, no sé si le hemos respondido, ¿no? Todo lo que podamos abordar para que nos financie, incluso nosotros mismos, nuestros padres y todo el mundo, quien quiera, puede colaborar. También voy a preguntar que, evidentemente, pues vosotros no refieres nada a la investigación que hacéis, ¿y vosotros sabéis bien? Sí, está muy bien explicado. Sí, sí. Nosotros no, es decir, él es arqueólogo, yo soy profesor en un instituto, entonces nosotros tenemos nuestra vida profesional y esto forma parte de lo que es la investigación. O sea, una investigación... ¿La pregunta sobre ayuda o una ayudita? Este año ya se puede decir que es ayuda, sí, este año ya sí se puede decir. Lo que pasa que, bueno, es más bien para cuestiones de análisis de materiales y difusión contra el alma. Entonces, está bien, está muy bien, pero, bueno, siempre puede ser mejor, pero está bien, vaya bien. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, curiosidad... Pues, nada, agradecerles que hayan estado aquí. Ha sido muy grato estar aquí, la verdad, y... Agradeceros vuestra presencia, ya que, además, lo voy a decir porque siempre estas cosas son... Bueno, parece muy mal decirlo, pero, bueno, hay que reconocerlo también. Ellos vienen gratuitamente, tanto a traer la exposición, a dar la charla... Esto, cada vez más en el mundo que vivimos, es más difícil, porque, bueno, hay que entender también que todo el mundo necesitamos, bueno, pues, vivir de nuestro trabajo y, bueno, pues, ojalá pudiéramos, pudiéramos, eh... A agradecerles económicamente por la charla, por la conferencia que nos habéis ofrecido. Como no es posible, bueno, posiblemente, el alcalde os da un pequeño agradecimiento a la asociación, a vosotros dos. Bueno, pues, el vino de Gordoncillo, que, bueno, pues, es el emblema de este municipio. Y también unos tomos de la historia de Gordoncillo, que editó el ayuntamiento. No sé si... El ayuntamiento, claro, la suerte de tener aquí al autor del libro, Alberto, además, curiosamente. Bienvenido. El libro se editó con una ayuda de fondos europeos y con la, lógicamente, inestimable, necesitable trabajo de veintitantos años de investigación de Albert o de jubilado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes del vino y del... Aplausos. Gracias. 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 Gracias.